Mi Morena Mis labios rojos que cuando me besan yo me vuelvo loco Mi Morena sí que sabe besar, mi Morena sí que me quiere Bésame mucho con mucha elegancia, mueve su cintura Y es que hay en su cuerpo ritmo y sabrosura Mi Morena sí que sabe besar, mi Morena sí que sabe besar Si su piel miras cuando ella me mira yo me desespero Y es que hay en sus ojos un mirar de fuego Mi Morena sí que sabe besar, mi Morena sí que me quiere Ven, ven, Morena, ven, ven, mi Fiel Pero que vengo nena linda, oye amiga te busco y dame una respuesta Ven, ven, Morena, ven, ven, mi Fiel Quiero decirte al oído cosas lindas que el cupido me flechó en el corazón Ven, ven, Morena Ven, ven, mi Fiel Oye, si tu piel es tu mamá, en el corazón tengo la flecha Ven, ven, Morena, ven, ven, mi Fiel Oye, te busco así mamá, yo quiero que no pongas resistencia Ven, ven, Morena, ven, ven, mi Fiel Vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a la pieza Ven, ven, Morena, ven, ven, mi Fiel Ahí se presentó el negrito acá que llama Culebra ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Ven, ven, Morena, ven, mi Fiel Ven, ven, Morena, ven, mi Fiel Morena linda, Morena linda, Morena linda, mírale lo más bello que eso de la tierra Ven, ven, Morena, ven, ven, mi Fiel Y aunque diga que no es así, seguramente a mí me hace una ofensa Ven, ven, Morena, ven, mi Fiel No, 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 no ta bagosa Vamos, vamos a tomar una fiesta ¡Eh! ¡ Chicos! Ya que digas que no, que se va a dar la tonta Morera, 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 morera Tú quieres que chupe, 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 chupe Lo hasta que esa chupeta Ven, ven, morera, 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 morera No, 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 ya ahora vamos a gozar Con los tromones también con las trompetas Ven, ven, morera, morera Dile que ahora sabe que su Marte Nadie que en medio, en medio, en medio se intrometa Siempre ya, oh se fue Ven, 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 ven a parar